¡Alarma roca! ¡Alarma roca! ¡Libres 1 y 2! ¡Proba el chulo! ¡Lleva la bandera! ¡Vamos pajarito que ya escribiste tu historia! ¿Quién pensaría que un día te cubrirías de gloria? Guapeando en el aire, al impasor lo frenaste Otro salvaje del cielo, sorprendiste con coraje Tienen tus jinetes, corazón blanco y celeste No dejarán de enfrentarlo, aunque la vida les cuente Buscarás bravíos que allá en el sur te graduan El gringo ya se dio cuenta, que significa enfrentarte ¡Alarma roca! ¡Alarma roca! ¡Alarma roca! Con Chucky calmando un gordo que era servido La historia ya lo recibe, un héroe nuevo ha nacido Grupo 3 de ataque, que no hay radar que te pare Tu bautismo fue de fuego, que no es laurel en los mares Buscarás bravíos que allá en el sur te graduan El gringo ya se dio cuenta, que significa enfrentarte La historia ya se dio cuenta, que chez el galo Un porcino, que que siquiera es con incandiza Ya se dio cuenta, que si no se dio cuenta, no hay radar que te pare